En ese momento, la primera persona que lo apoyó sin dudarlo fue Madonna. ¿Por qué el público nunca supo eso? Todos me decían, no hagas eso porque la gente se va a enojar. Si se sabía que estaban juntos se habría desatado un frenesí mediático. Hoy tienes muchísima fama y riqueza. ¿Hay algo por lo que hubieras sacrificado todo eso? El mundo quedó impactado al descubrir la carta que Tupac le escribió a Madonna hace 20 años. Tupac Shaquist reveló por qué terminó su relación con Madonna. Madonna se forjó en su carrera como una estrella de pop rebelde. Cuando me dicen que no puedo hacer algo, me motiva más. No sé por qué recibo tanta mierda. ¿Recuerdas que esto saldrá al aire y lo verán todos? Sí. Yo soy así y me gusta. No me importa lo que piensen los demás. Pero Madonna llevó esto demasiado lejos y alejó a alguien que realmente la quería. Madonna iba a ir a visitarme. Ella tenía tanto poder que los guardias me permitieron tomar una ducha adicional porque creyeron que iría a visitarme. ¿Te visitó? No. No. El mundo está conmocionado por la revelación de la carta de ruptura de Tupac a Madonna desde la cárcel. En ella dice que una entrevista le rompió el corazón. Creé una organización para rehabilitar raperos, pero hay mucho trabajo por hacer todavía. En la carta él le dice, esas palabras me lastimaron mucho. Me dolieron porque yo creía que no habías estado con ningún otro rapero. Me sentía atrapado. Me asusté. Recuérdame por los buenos momentos y por la magia que compartimos. Tupac la había dejado, igual que su madre. La verdad es que me sentí completamente abandonada y estoy segura de que eso influyó en cada decisión que tomé. Sin una madre que la ayudara, Madonna tuvo que escribir su propio destino. Y entonces, me di cuenta de que el propósito de los dones que he recibido es inspirar y realmente ayudar a las personas. De verdad creo que sin importar lo que hayas hecho en tu vida, siempre puedes cambiar. Simplemente tienes que mirar hacia el futuro y comenzar a ser la persona que quieres ser. ¿Crees que el embarazo modificó la filmación de alguna manera? Me volví aún más decidida a hacer un buen trabajo. Y un solo instante la transformó para siempre. El nacimiento de mi hija fue algo así como un renacer para mí también. Me hizo ver la vida de una forma completamente nueva. Me siento muy inspirada para darle a mi hija todo lo que mi madre no pudo darme a mí. No estamos aquí solo para ser felices. Estamos aquí para ser felices a los demás, para ser buenos, ayudar y hacer del mundo un lugar mejor. Madonna tomó el control de su destino y le mostró su talento a todo el mundo. Y la ganadora es Madonna. He sido increíblemente bendecida este último año y tengo mucho por lo cual agradecer. Cuando vi su presentación, sentí que ver a alguien que puede hacer algo con tanta excelencia te hace querer hacer las cosas mejor a ti también. La gente intentará reprimirte y tratará de que tengas miedo, pero nadie puede quitarte tu alma. Mi consejo es que debes hallar esa verdad auténtica que hay en tu interior, esa verdad que te impulsa y te ayuda a seguir levantándote cada vez que caes. Todos somos los dueños de nuestro propio destino y cada uno es responsable de lo que pueda llegar a ocurrir. Tú tienes las riendas de tu propia vida.